En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que beneficiaría económicamente a los propietarios de vehículos que hagan un buen uso del SOAT. Según el senador Antonio Sobaraín, autor del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, quien propone una modificación al Código de Tránsito en donde los propietarios de cualquier tipo automotor podrían contar con beneficios económicos. En la medida en que ellos anualmente no reporten accidentes, van a tener un descuento del 5% cada anualidad hasta llegar a un 20%. El objetivo de la modificación propuesta por el senador Sobaraín está orientada a reformas relativas al SOAT. El objetivo es reducir ostensiblemente el índice de accidentalidad porque además, así como se les presta un beneficio en el sentido de que se les hace un descuento gradualmente del 5%, del 10%, del 15%, del 20%, también se les sanciona gradualmente. Algunos propietarios se mostraron muy complacidos con esta reforma a la ley. Nos pasaría bueno porque una moto paga más SUAS que un vehículo, que un carro, entonces pues sería muy bueno que nos colaboraran porque una moto es de la gente pobre para movilizarse. Y sí me parece muy buena la ley porque sería algo que nos beneficia a nosotros. Ahorita con el tema de que no se puede sacar tanto tiempo el carro, no estamos utilizando tanto tiempo el seguro y sería algo beneficioso para el bolsillo de nosotros. Desde luego que sí es una ley que tiende a mejorar la situación tan caótica para los propietarios de vehículos, que tenemos que pagar impuestos de rodamiento, que tenemos que pagar el SOAT, bueno, por todos lados tenemos que andar pagando. Esta iniciativa seguirá su curso normal y será debatida y aprobada en la sesión plenaria del Congreso de la República.